Bueno, finalizó el partido con Iván Santa Cruz, con el autor del segundo gol, que le dio la victoria deportiva a Barracas. Bueno, Iván, a ver, victoria, punta del campeonato, y bueno, un partido que quizás se le complicó un poquito más, ¿no? Porque tuvieron varias situaciones en el primer tiempo, pero bueno, lograron una gran victoria. Y sí, todos los rivales de esta edición son difíciles, nos sentimos a trabajar el partido, capaz en el primer tiempo no nos metimos tanto, pero en el segundo salimos y creo que jugamos muy bien. Le decía Santi Apa, bueno, ahora una mirada distinta. O sea, desde arriba una responsabilidad distinta que dan pocas fechas para llegar al final del campeonato. Sí, sí, obviamente, donde queríamos estar desde el principio del año. En el primer campeonato no nos salieron las cosas, pero creo que en este agarramos mejor y estamos donde siento que tenemos que estar. Lo personal imagino que contento, al buen nivel que estás teniendo en el campeonato, le estás sumando gol. Un 50% del gol para Julio y Rodríguez, porque una recuperación bárbaro y la otra mitad tuya. Sí, sí, por lo que vaya que 70-30 de Julián. Sí, pero también me lo estabas pidiendo atrás, pero bueno, que quede bovista ahí. Y bueno, definí yo, menos mal que entrás, sino capaz me decís algo en una semana. Seguro, se viene un rival duro como Muñiz. Pero bueno, van a ser cuatro finales ahora. Sí, sí, obviamente, todos los partidos son finales. Bueno, obviamente, si ganamos todos, jugaremos la final y nada, a salir a matar a cada partido. Seguro, gracias Iván y felicitaciones. Gracias a vos.